...porque ya era demasiado buena, no tenía que practicar, pero quiero que vayan a ver la divina nota. Nosotros nos vinimos hasta el cerro a ver una clase muy especial en la escuelita de golf Chimón. ¿Cuántos años tienen los chicos? Van desde los 5 hasta los 17. ¿Es fácil aprender golf así de chiquito? ¿Es más fácil? Realmente es más fácil. Todo es más fácil cuando uno es más chico. Y a esta edad, tenemos una edad clave para poder aprender a jugar al golf. Lo importante es los valores que Chimón quiere transmitirle a los chicos. En una zona tan especial como es la que aquí estamos, que es el cerro. Queremos que aprendan a jugar al golf, sí es muy importante, pero nos incentiva mucho la importancia del valor en los estudios. Ser buenos hijos, tratar bien a mamá, papá, ser buenos compañeros. Y después vendrán todos los otros valores que el golf les van a hacer de tan utilidad en su vida, como la honestidad, puntualidad, respeto por los demás, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia o por qué ustedes están tan enfocados en ese tipo de valores? Bueno, el golf para mí tiene cuatro valores. Como decía, uno es muy importante que es la honestidad. En el golf no hay jueces. Se deposita en el jugador una confianza de todos los demás. Todo el rival deposita en ti una confianza de que tú vas a llevar el score adecuadamente. Entonces, en definitiva, ese valor de la honestidad es muy fuerte y creo que es una enseñanza muy buena para estos chicos. El segundo es la humildad. En el golf es muy difícil, aún desde chico aprender es difícil y ser campeón de golf es muy difícil. No hay nadie que domine el golf. Entonces, eso en la vida también te lleva a que tenés que estar siempre progresando, siempre trabajando para mejorar. Así que, en ese sentido, los valores del golf son los que, de alguna manera, los chicos están viviendo desde muy pequeños. ¿Quiénes vienen a la escuela? Vienen chicos de Cajabó, de Punta de Sallago y de Cerro. O sea, en definitiva, todo el barrio aquí tiene su posibilidad de participar. ¿Y hay algunas instituciones que colaboran con la escuela? Bueno, hasta ahora hemos tenido apoyo de la AUG, de la Universidad de Golf, de los socios del club. También de la RNA, que es el instituto que gobierna el golf a nivel mundial. Y, bueno, estamos tratando de renovar ese apoyo para seguir. Y, bueno, también buscando empresas que nos apoyen. En este momento estamos lanzando un programa que se llama Tu Forza en el Cerro, que es una instancia, digamos, de compartir con los chicos una jornada de golf y de valores del golf aplicados a la empresa. Entonces, tenemos a Álvaro que nos puede dar una clínica de golf y, a su vez, hemos también convocado a Alejandro de Barbieri, como psicólogo, que nos puede apoyar en transmitir a un grupo de líderes de una empresa cómo se vive esos valores en el día a día de la empresa. Para quienes quieran apoyar a la escuela, ¿cómo se puede hacer? Pueden contactarnos en chimontgolf.com, es nuestra nueva página web, que ahí están todos los contactos nuestros y pueden acercarse. Sobre todo, es interesante para las empresas que tengan una instancia de acercamiento a este deporte, a sus valores y también apoyar a los chicos de acá del cerro que están trabajando sus valores para formarse como personas. Bueno, ahora sí, ahora sí podemos decir que ahí está.